La Vuelta Ciclística al Ecuador Juventudes 2017 se correrá en el país del 17 al 22 de este mes. La competencia tendrá seis etapas, la misma que comenzará con una contrarreloj individual en Pedernales y finalizará con un circuito urbano en la ciudad de Tulcán. Este giro se realiza con la finalidad de dar competencia a los jóvenes pedalistas nacionales que tienen poca participación a nivel nacional. El equipo Team Best PC está conformado por cinco ciclistas, entre los que figuran Richard Huerta y Joel Fuertes. Entonces vemos que son un grupo, han conformado un grupo de jóvenes que realmente pueden salir adelante dentro de este deporte y por qué frustrar su carrera por falta de auspicio. Entonces se nos ha hecho un esfuerzo en las condiciones que está el país para nosotros darles ese apoyo que ellos necesitan en este momento. Los corredores del Team Best PC tienen enormes posibilidades de finalizar en los primeros lugares de esta competencia. La Vuelta se dará a cabo este martes 17 de octubre en la ciudad de Pedernales y culminará el 22 de octubre en la ciudad de Tulcán. Mi preparación ha sido muy buena, por la cual mi inspiración es coronarme campeón de la Vuelta. En la Vuelta al Ecuador Juventud desde 2017, también han confirmado su presencia equipos de Azuay, Carchichí, Morazo, Sucumbíos y además varios conjuntos colombianos. Diego Almeida, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.